De 10.000, 11.000 y 88.000 dosis fueron los cargamentos de la vacuna Pfizer recibidos hasta el 13 de enero. Sin embargo, la baja en la producción mundial por parte del laboratorio encendió las alarmas. Por ahora no tenemos una certeza de cuál va a ser la fecha en que recibiremos el próximo parque. Los envíos de la vacuna Pfizer y la proyección del gobierno de recibir 170.000 dosis por semana a fines de este mes se veían comprometidos. Sin embargo, el presidente Piñera tomó contacto con altas autoridades de Pfizer, con lo cual se aseguró que de hecho el día de mañana van a llegar un nuevo cargamento de vacunas, en este caso de 44.000 vacunas Pfizer. Gestiones del presidente desde su cuarentena preventiva que por ahora aseguran un cuarto cargamento con 44.000 vacunas. Pero para cumplir con la meta de 5 millones de inoculados en el primer trimestre de este año, todas las miradas están puestas sobre el ISP. Y es que se espera que mañana apruebe la CoronaVac, la vacuna china de Sinovac. Si es que el día de mañana el ISP aprueba la vacuna de Sinovac, significa que es segura y eficaz. Si la decisión de mañana es positiva, con eso se da luz verde, para que el Ministerio de Salud ya pueda traer vacunas a Chile, de esta vacuna en particular. Y uno esperaría que esto no pasara más allá de una semana, es decir, lunes, martes o la próxima semana ya tener acceso a estas vacunas en Chile. Novedades sobre las vacunas que se anuncian en una jornada con 3.400 casos nuevos, 26 personas fallecidas y 1.081 pacientes en unidades críticas. La cifra más alta en los últimos cinco meses.